El Centro Privado de Otomografía Computada Córdoba, Instituto Hulton, es una institución a la vanguardia en diagnóstico y terapéutica. Con la evolución de la medicina, el tratamiento ambulatorio, se desarrolló una gran disciplina que corresponde al tratamiento percutáneo de las lesiones, ya sean de cuerpo entero, de hígado, vaso, vías biliares, etc., las lesiones vasculares, lo que corresponderían a los miembros inferiores, etc., y también las cardíacas. El área de diagnografía tiene en cuerpo entero como jefe al doctor Sergio Lucino. En el área de cardiología tenemos la electrofisiología con el doctor Luis Arabia y la cardiología intervencionista con el doctor Curtis, Javier Curtis. En la parte de neuroradiología están los doctores Federico Roca, Sebastián, Julia y yo. Médicos profesionales que se han formado en el extranjero, en Canadá, Estados Unidos, etc. Trabajamos con guardias de 24 sobre 24, los 7 días de la semana, y aseguramos la contención y el tratamiento precoz de todas las patologías en cuanto al área que corresponda sea necesario resoldar. Tecnológicamente contamos con salas de geografía con flat panel. Son detectores de altísima definición en varios megapíxeles que permiten obtener un montón de datos que procesados en la computadora y prácticamente en tiempo real nos permiten tener una idea de todo lo que pasa dentro del cerebro, o el corazón, o los miembros inferiores, en cuanto a que podemos trazar mapas que nos permiten guiar nuestros microcatéteres, agujas, etc., hasta el sitio donde estará la lesión o donde hay una afectación puntual dentro del área de región de México. En realidad, antes necesitaban ahora la derivación a Buenos Aires o la derivación a Estados Unidos a Europa. Hoy, muy lejos de eso, el Centro de República, el Instituto Hulton, recibe gente que viene desde Neuquén, desde Salta, de San Juan o de Mendoza, y no tenemos nada que decir, estamos en falta porque algo no desarrollamos cuando nos comparamos con nuestros pares de otros lugares del mundo. El equipo está constituido por tres médicos neuroradiólogos formados en el extranjero, en Francia, además de personal de enfermería, neuroanestesistas, etc., que nos han permitido seguir desarrollando y ser uno de los polos de atracción, de derivación de las patologías complejas del sistema nervioso central. Estamos, de alguna manera, interactuando con todo lo que serían los desarrollos tecnológicos recientes, tales así que utilizamos los materiales como, por ejemplo, los aneurismas cerebrales que se denominan STEM para el cerebro. Obtenemos también la posibilidad de realizar trabajos con tecnología reciente como la aspiración de los trombos, etc. Esto es de un desarrollo reciente, simultáneo, como lo que corresponde a la mejor tecnología de Estados Unidos o de Europa. Eso lo tenemos acá en Córdoba y prácticamente el desarrollo es en tiempo real, tal vez así que constantemente, cuatro o cinco veces por año, nosotros hacemos nuestros entrenamientos con laboratorios animales, ponemos a prueba los materiales y esos materiales, posteriormente pueden ser utilizados en los pacientes, ya con lo que sería una especie de banco de prueba, donde de alguna manera ya están testeados y todo funciona y trae una solución eficiente en tiempo real para pacientes que de otra manera ya están muy delicados.